El Museo de Osuna ha abierto tres nuevas salas. La alcaldesa Rosario Andújar era la encargada de inaugurar los tres nuevos espacios que se abren al público. De este modo, una primera sala está dedicada a la educación y la universidad y con ella se pretende mostrar cómo la educación ha ido evolucionando desde ser exclusiva para los varones de las clases sociales dominantes, excluyendo a las mujeres, hasta convertirse en la actualidad en una educación universal que llega a todos los sectores sociales y que incluye a ambos sexos. La trayectoria de la universidad, donde ya ha apuntado también algo aquí en esta conferencia, hoy nos lleva al presente y a ese orgullo también de que Osuna ha sido capaz de recuperar la universidad en el tiempo y que hoy por hoy podamos gozar de ella como una universidad viva, dinámica, que prospera. La segunda de las salas está dedicada a la imprenta y al periodismo, centrado especialmente en la historia política y social de nuestra localidad, pues en ella se ofrece la historia del último siglo de Osuna, que ha ido avanzando desde la época en la que dominaba el caciquismo en todos los ámbitos de la vida hasta alcanzar la sociedad democrática actual. La posibilidad de disponer de una sala con esta temática específica ha sido gracias a la donación que ha realizado la familia Torrejón Real y los hermanos Álvarez Nuño, hijos del pintor Rodolfo Álvarez Santaló. Me siento orgullosa fundamentalmente de la gente de Osuna porque ha hecho suyo este proyecto, este proyecto de museo, que cada vez va siendo menos un proyecto y va siendo cada vez más una realidad. Pero que siempre hemos puesto el acento que va a ser una realidad cambiante, dinámica, que no se va a establecer en el tiempo como algo que estable, porque precisamente el valor de este proyecto es que ofrezca las enseñanzas haciendo caminos, moviéndose. Estas dos salas están compuestas en forma de L, por lo que el nexo de unión entre ambas es la figura del personaje Francisco Rodríguez Marín, quien fuera, entre otros cometidos, periodista y director de la Biblioteca Nacional. Y eso queremos que haga también este museo, uno de los elementos que contribuyan a progresar a Osuna, a la gente de Osuna y a todos aquellos que nos quieran visitar, porque es un libro abierto, con muchas páginas rellenas, pero también con páginas en blanco, que quiero que vosotros, con nosotros, sigáis escribiendo. Y por tanto, ahora vamos a proceder a inauguración de esas nuevas tres salas. Muchas gracias. Finalmente, la tercera de las salas está dedicada a la emblemática y mítica sombrería El Bombo de Osuna, un comercio que estuvo más de 100 años abierto y que ahora ha sido donada en su totalidad al Museo por Milagro Santújar. Previo a la inauguración de estas tres salas, el historiador José Manuel Ramírez Zolid ofrecía una conferencia titulada Liberalismo y Educación en España. La enseñanza en Osuna pone de relieve dos momentos cumbres. En la edad moderna, la universidad. Cuando solamente algunas ciudades contaban con un centro de estudios superiores, Osuna, desde mediados del siglo XVI, tuvo una universidad menor, con una fama poco envidiable, como era normal en este tipo de universidades, pero una universidad al fin y al cabo, que señalaba a Osuna como un centro de referencia cultural. El otro fue desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Si Osuna perdió la universidad en 1824, 23 años después, y gracias al empeño liberal de implantar en España una enseñanza media consistente, como hemos visto, Osuna tuvo con intermitencias un instituto primero, un colegio donde se impartía bachillerato después, y desde 1927 un instituto de enseñanza media, el único en la provincia de Sevilla.